hola como estamos, ahorita les vamos a ver un video del show aéreo aquí en gran island nebraska ya andamos mirando las avionetas las avionetas las avionetas las avionetas ¿Viste? Un helicóptero Aquí estamos en el show aéreo de Gran Island, Nebraska ¡Viene que gran aplauso! ¡Belísimo! ¡Belísimo el avión este! Bien gruesa la hélice ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dale vuelta! ¡Qué alta! ¡Estoy arriba! ¡Suscríbete! 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 mira se van a guardar las llantas 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 miren que pedazo de helicóptero este uno de los que mas me gustan a mi estos helicópteros son cualidades vamos a meterlos adentro miren nunca en mi vida me había entrado en un helicóptero de esto y por primera vez estamos aquí entrando no comment como se mira mi mano como se mira mi mano en la gran hélice 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 en la gran hélice